Hola a todo el mundo, recientemente se ha hablado en Twitter acerca de qué hace Bitcoin, Bitcoin. Y alguien que ha estado bastante tiempo en esto y que yo respeto, llamado Eric Borges. Él ha estado en muchas de las compañías pequeñas llamadas startups en las cuales yo he invertido y en la última de ellas me refiero a Chase Chief. Eric mencionó que Bitcoin Cash no tiene la mayor longevidad de la cadena de prueba de trabajo, de manera que nunca podría llegar a convertirse en Bitcoin. Pero creo que esa vista es un poco corta y no creo que la cadena con la mayor cantidad de prueba de trabajo es el único criterio que hace Bitcoin, Bitcoin. Creo que hay otros criterios y acá tengo una lista de ellas. Para mí la más importante es la que es una transferencia de dinero efectivo de persona a persona electrónicamente. Y esto es lo que yo he puesto acá en mi lista y es lo que el libro blanco menciona. Y este es el objetivo para Bitcoin Cash, lo cual no lo es para Bitcoin Core. Yo he tomado unos pantallazos y aquí los muestro desde la página web de Bitcoin.org. Una de ellas es que ellos dicen que Bitcoin Core tiene costos baratos, lo cual Bitcoin Cash lo tiene, pero Bitcoin Core no tiene esto. Acá podemos observar lo que era antes y después. Decía rápidas transacciones y bajos costos y actualmente lo han cambiado. Pagos confiables. Esto estaba ahí en la página de Bitcoin.org. Ya no lo está. Bitcoin Cash lo tiene, Bitcoin Core no lo tiene. Crecimiento en la misma cadena, Bitcoin Cash lo tiene y esto estaba estipulado por Satoshi, Bitcoin Core no lo tiene. Pago con cero confirmaciones. Acá tengo un pantallazo de lo que dijo Satoshi acerca de esto. Él dijo que existe la manera para hacer la confirmación de transacciones con un precio, y un costo mucho más barato que para transacciones de tarjetas de crédito. Y si tú no entiendes esto, pues, lo siento, no puedo intentar explicártelo. El libro blanco habla acerca de cadena digital de firmas. Bitcoin Cash tiene esto, Bitcoin Core no lo tiene debido a su uso del SegBit. Códigos operacionales. Bitcoin Cash tiene esto, Bitcoin Core no lo tiene. CHA256, el algoritmo, una CPU, un voto. Creo que se puede argumentar que Bitcoin Cash y Bitcoin Core ambos tienen esto. Y la última que yo he puesto acá es la cadena más larga con la mayor cantidad de prueba de trabajo. Es algo que no se puede discutir, de que Bitcoin Core tiene esto y Bitcoin Cash no lo tiene. Yo creo que esta es una característica importante, sin embargo, no creo que sea la única característica. Acá en mi otra columna yo le he colocado un peso de 1 a 5, siendo 5 lo más alto y más valioso. Y creo que transferencias electrónicas de persona a persona, pues, es la más valiosa. Y si este sistema no lo permite, pues, entonces no creo que sea realmente Bitcoin. Y si sumamos todo esto, pues, nos podemos dar cuenta, acá en mi resultado final, de que Bitcoin Cash tiene el 68% más de similitud, comparado con Bitcoin Core, que solamente tiene similitud a Bitcoin del 32%. Tú puedes descargar esto, inclusive, si le pones un valor de 10 a que la cadena más larga es la característica más importante, Bitcoin Cash se acerca muchísimo a lo que es Bitcoin. De nuevo, la idea de este video es decir que la cadena más larga con la mayor cantidad de prueba de trabajo no es la única o la característica más importante. Tenemos un ejemplo muy reciente acerca de Monero. Monero tuvo una división y ahorita existen dos Moneros. Y hay una de ellas que no tiene la cadena más larga ni la mayor cantidad de prueba de trabajo. Y existen algunos websites como chichif.io que llaman a esta cadena que es la cadena de Monero. Y no es así. Yo creo que Bitcoin Cash tiene mayor similitud a lo que es Bitcoin. Y en cambio, Bitcoin Core no lo tiene. Yo creo que un sistema de transferencia de efectivo de persona a persona es muy importante, inclusive mucho más importante. Que la cadena más larga con la mayor cantidad de prueba de trabajo. Creo que Bitcoin Cash es la más parecida a lo que realmente es Bitcoin. Y llamando Bitcoin Cash, B Cash, pues eso no es un argumento suficiente para que no sea o deje de ser Bitcoin. Lo importante es que la gente haga su propia investigación y piensen por ellos mismos. Actualmente, se debe considerar que si es un sistema de transferencia electrónica de efectivo de persona a persona, pues es lo que hay que tener en cuenta y eso es lo que hemos visto que ha sucedido. Que muchas más y más personas han empezado a utilizar Bitcoin Cash. Muchas empresas grandes que anteriormente solo aceptaban BTC, ahora están aceptando Bitcoin Cash. Esta es una señal bastante optimista para el ecosistema. Bitcoin Cash ha incrementado en valor a una tasa mucho más rápida que Bitcoin Core. Bitcoin Cash ha capturado mayor cantidad de poder a una tasa muchísimo más rápida que Bitcoin Core. Y no va a tomar mucho tiempo para que Bitcoin Cash sobrepase a Bitcoin Core. Y si a usted no le gusta Bitcoin Cash, pues está bien, simplemente no la utilice. Nadie le está forzando a que utilice Bitcoin Cash, pero no le ponga apodos a Bitcoin Cash porque esto es algo muy juvenil. Usted tiene mucha elección en el mundo y puede elegir usar Bitcoin Cash o no usarla. Y si lo quieres probar, ve a free.bitcoin.com para que obtengas aproximadamente 10 centavos de Bitcoin Cash. Esto lo podemos hacer con Bitcoin Cash porque con Bitcoin Core ya no se puede. Costaría mucho para enviar la transacción e inclusive cuando la recibas va a ser difícil de gastarla o va a ser difícil para poder sacar ese dinero en BTC. Y yo le digo que pruebe con Bitcoin Core también para que se dé cuenta la diferencia y sepa lo que es la transferencia de persona a persona de efectivo electrónico, que solamente es posible con Bitcoin Cash. Así que gracias por ver este video, pido disculpas por las dificultades tecnológicas que tuve en este video. Intentaré hacer muchos más videos y un mejor trabajo. Así que dígale a sus familiares, amigos y amigas de que utilicen Bitcoin Cash porque Bitcoin Cash es la Bitcoin real. No quiero decir que Bitcoin Core no tenga características de Bitcoin, pero Bitcoin Cash tiene la mayoría. Así que muchas gracias e intenta con Bitcoin Cash en Bitcoin.com. Bitcoin Core has no características de Bitcoin left, but I think Bitcoin Cash has many more of them. Give it a try today. Learn more at Bitcoin.com. Thank you.